La reunión programada para hoy con la población de adulto mayor es con el propósito de dar cumplimiento al plan de desarrollo del cuatrenio, donde tenemos como objetivo construir la política pública del deporte a nivel del municipio. Entonces uno del desarrollo es hacer mesas sectoriales con cada una de las poblaciones involucradas en el deporte, la recreación y la actividad física. Iniciamos con esta población bien importante donde vamos a contar y vamos a tener la posibilidad de tener las experiencias que ellos en el transcurrir de su vida han tenido y de ahí podernos enriquecer para poder construir una gran política pública y que sea de beneficio para toda la comunidad del municipio de Pasto. Como es política es encaminado a cubrir toda la población que practica de una u otra forma el deporte, la recreación y la actividad física. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener a los grupos de actividad física, vamos a tener la posibilidad de tener a las escuelitas de formación que en este momento vienen trabajando con Pasto Deportes. Adicional, queremos también abarcar a la gente que no practica y que no está involucrado en ningún grupo, ni en la escuelita, ni hace parte de los grupos de adulto mayor. Por decir algo, vamos a abordar lo que es la población que está en las cárceles, la población que está en los ancianatos, la población de los grupos de carácter privado como son los gimnasios, son las escuelitas deportivas privadas, donde también tendrán su participación en la construcción de esta política. Acuérdese que nosotros como Pasto Deportes somos los rectores del deporte a nivel del municipio. Entonces nuestro propósito, nuestra intención es que esto sea participativo al 100%. Tenemos agendado en Pasto Deportes, se pidió la colaboración de la SAP, de dos profesionales de la SAP que son catalogados y que están preparados para que ellos nos hagan la agenda donde vamos a tratar de que toda la gente esté enterada donde se va a realizar cada una de las mesas temáticas.